Miren lo que puso el disco de Bolsonaro. Flavio se llama, mira que lindo. Los argentinos jugaban una mala pasada. Sabían que estaban infringiendo a ley brasileña. Impidieron que Anvisa se fijara en ellos y por la forza escalaron el 4 de Inglaterra. Qué pelotudez que se entraba a Brasil entonces. Exactamente. La policía federal tiene que investigar quién tomó medidas antes del partido y Argentina debes ser severamente castigada. Argentina no le corresponde. ¿Falsearon alguna declaración? Hay algo trucho. Ellos dijeron que venían de Venezuela. Antes de salir de Brasil les hicieron a los jugadores argentinos declarar que habían omitido o cometido un error en la declaración desde donde venían. Ahora, la realidad es una cosa chiquitita. Sí, Mariano, porque Argentina llegó el viernes. Pasó todo el viernes. Se entrenaron el sábado. Si un país dice que de Ruanda y de Australia no se puede venir y vos venís de Australia... Pero claramente fue, como quien dice, una emboscada. Para mí fue una emboscada. Se sabía perfectamente de dónde venían. De dónde venían y a dónde estaban parando los jugadores como para caer. No, voy a ver. Es una apuesta en escena que para mí tiene que ver con una bronca de Brasil que es mucho más nacionalista que nosotros de que le hayan prohibido a sus jugadores venir. Y esto es guapudo y esto es guapo. ¿Y esto de vos me prohibís? Yo voy igual. Pago la multiboy. Yo hago lo que... A ver, si vos me preguntás, yo como gobierno brasileño yo los aplaudo. Yo al gobierno brasileño yo los aplaudo. No, fue un papelón igual para ellos. No, no fue un papelón. Para mí papelón es otra cosa. Que ellos hicieron valer. Papelón es para la Comebol. No para el gobierno brasileño. El gobierno brasileño se salió con la suya. El que no pudo disputar el partido fue Comebol. El papelón es de Comebol. Es que no es de Comebol. Comebol no tiene nada que ver. O de FIFA. Los partidos de eliminatoria son camino al mundial. Son de FIFA. Comebol no tiene nada que ver. Para mí FIFA... De hecho ayer, ayer Argentina anoticiada de esta posible sanción que se iba a venir. A la mañana se comunicaron con Comebol y con FIFA y le dijeron jueguen. O sea, Argentina no tiene nada que ver en esto. Comunicaron antes del partido. Claro. Porque ayer a la mañana... La asociación del fútbol argentino se llamaba Letapia. ¿No tiene por qué el llamar a Brasil país para saber si el partido se juega? Totalmente. Vos tenés que acatar la zona de la federación. De FIFA. O de FIFA o de Comebol. ¿Por qué aceptaron para salir de Brasil? ¿Por qué aceptaron para salir de Brasil que infringieron algo en... No, eso yo no lo sé. A ver, hace un mes discutimos el sistema acá y dijimos hay un quilombo con los jugadores en Inglaterra. Lo sabíamos nosotros. Y también tiene que ver con que los jugadores argentinos decidieron desde el primer momento querer venir a jugar. ¿Los brasileños no? No. 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 Gracias por ver el video